que le van a dar hermano querido este es tu nombre nuevo porque aquel viejo se murió aquel nombre que te pusieron por el cual estabas hasta orgulloso aquí te vas a llamar si o no Gloria, allá no ande preguntando por Carlos Monroy si le debo cóbreme aquí mejor si allá ya no lo va a pagar porque usted lo que va a enseñar es Carlos Monroy firmó a ver quien es Carlos Monroy aquí no aparece así que cóbreme aquí mejor porque si porque si allá ya no lo voy a pagar ya ni usted va a andar cobrando tampoco o sea aquí es la cosa aquí es el problema amén Gloria a Cristo Jesús hermano hoy vamos a hablar de las representaciones del barro que representa el barro y porque nos representan a nosotros con el barro esas creaciones hermano verdad que hay como se degradó pues porque si usted mira por ejemplo en el libro de Daniel se acuerda usted la cabeza de que era de oro de oro mire 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 las creaciones mire como han venido a degradación a degradación a degradación son imperios que han habido a través de las edades Babilonia hermano era la cabeza de oro luego dice que los pechos y los brazos eran de que plata mire como como va la degradación mire como vino la degradación mire los hijos de Dios la mezcla luego dice el vientre de que era de bronce mire como va bajando la cosa oro plata bronce oiga ahí está la mezcla hierro y barro y por eso usted va a ver que representa eso hermano vamos a ver porque nos comparan a nosotros o este cuerpo porque estamos hablando de este cuerpo de este cuerpo porque comparan este cuerpo con del polvo eres y al polvo vas si y porque esperamos nosotros un cuerpo nuevo glorioso como el de Cristo verdad usted tiene esa esperanza hermano de veras de veras hermano usted tiene esa esperanza que usted va a cambiar su cuerpo que lo van a soltar de los dolores que ahorita tiene porque ahorita estamos sujetos a dolores y por eso es que hay médicos aló por eso Dios dejó la ciencia porque estamos sujetos a dolores ahorita gloria a su nombre porque estamos dice que Cristo fue suelto los dolores suelto los dolores y esos van a hacer con nosotros nos van a sacar de este cuerpo que está lleno de dolor en todo aspecto dolores internos aquellos dolores hermano que no que no los detecta un escáner que no los detecta hermano nada aquí en la tierra aquellos dolores que se vuelven amarguras que la gente se enferma y está sana le he dicho yo muchas veces que le llaman verdad las enfermedades psicosomáticas problemas en el alma que se reflejan en el cuerpo gente que está sana va con el doctor y el doctor le dice está sano pero ellos sienten el dolor pero es un dolor interno es un dolor hermano en su corazón son amarguras son heridas y de todo eso nos van a librar ya no va a haber dolor ya no va a haber llanto ya no va a haber muerte mire mire piense en todo lo que aquí hace daño allá lo quitan todo 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 aunque el sexo fue puesto por Dios aló pero allá lo eliminan porque fue causante de muchos adulterios y fornicaciones el vino el licor los borrachos allá no van a haber aló allá no van a haber todo lo que aquí le molestó allá no va a haber piensen algo que aquí le molesta su marido ese va a estar pero ya va a cambiar no 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 ahí no no hay cambio o su mujer no pero la va a cambiar Dios primero ya no va a ser la misma ni el mismo no 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 va a ser otra cosa todo lo van a cambiar todo todo lo que aquí todo lo que aquí molesta hoy dolores pues ya no van a haber que como se le hace a usted vivir en un mundo así hermano aleluya yo puedo decir amén gloria a Dios o ya se adaptó usted al dolor al llanto aquí hermano querido a comer y si usted no come se debilita ya 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 triste que porque allá no va a estar el restaurante tal que a usted le gusta tal triste y allá va a estar el restaurante tal allá no va a haber eso es un cuerpo hermano glorioso un cuerpo lumínico que ya no se va a detener por la comida que ya no va a necesitar de nada de eso dice que va a ser una nueva ecología hermano ya no va a haber mar ya no va a haber mar nuevos cielos todo hermano nuevo hermano pero para que usted crea esto usted debe de haber nacido de nuevo hermano usted cree esto de veras pero así mire hermano así así usted adentro de usted no 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 diga amén y adentro de usted hágase un examen creo yo eso y si usted lo cree diga amén porque esto aquí está en la palabra y la y el cielo y la tierra pero esto no pasará hermano vamos a vivir hermano va a ser un nuevo rey va a ser un rey hermano va a haber justicia aleluya gloria a dios hermano media horita como está la cosa una ingobernabilidad tremendo no quieren a las autoridades no quieren autoridad no quieren y por eso hermano tenemos nosotros que someternos a esto precepto a ver y hermano mire a bajarnos a entender que usted y yo somos barro somos una creación quizás hermano perdone usted nos comparan con el barro hermano y yo vi hermano cuantas comparaciones hacen dice que el el puerco vuelve a donde no el el puerco el cerdo al al cieno al lodo fíjese hermano por favor vaya vaya usted sacando sus conclusiones porque dice que somos vasos de barro rajados con con defectos con problemas tres cosas de las que yo voy a estar hablando la debilidad humana representaciones del barro hermano inestabilidad inestabilidad se acuerda usted lo que acabamos de ver ahorita la mezcla hierro y barro inestabilidad y por eso es que hay mucha inestabilidad en nosotros y también representa problemas a donde estaba David hermano en el salmo 40 que dice me saco de donde del lodo cenagoso y puso mis pies oiga hermano nosotros tenemos que abandonar eso pero me puse a pensar y por qué la creación de madera por ejemplo da fruto acaso miramos una parábola por ejemplo del barro miramos una parábola del barro pero si hay parábolas de la creación de madera los árboles hermano los árboles usted usted ha 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 leído conmigo lo del jueces capítulo 9 que tan seguro estaba el árbol hermano querido de no que le ofrecían irse a mecer sobre los árboles ir a reinar pero él estaba tan seguro hermano ya hemos pasado esos procesos nosotros de ser solamente barro y llegar a un punto hermano donde vamos a dar fruto y que va a haber estabilidad y que tú estés consciente seguro que tu Dios se agrada de lo que tú haces que tu Dios dice este es mi hijo amado en él se complace mi alma el barro usted no lo va a ver hablando al barro el barro usted no lo va a ver en nada lo único que existe es aquello cuando a Jeremías lo mandan a la casa del alfarero y que vio como en las manos del alfarero se destruyó un vaso y vino el alfarero hermano y no le pidió permiso al barro hizo otro dice como él quiso pero esta creación de madera si quieres vamos a ver segunda carta a Timoteo porque yo me quedé con esto hermano desde el domingo que vimos un poquito hermano de esto ya no dio más tiempo por supuesto y ahora en la mañana me recordaba el señor hermano como esto se quedó inconcluso de estas creaciones hermano querido capítulo 2 de segunda carta a Timoteo verso 20 pero en una casa grande en una casa grande usted en su casa de que vasos tiene hermano pero lógicamente aquí está hablando de los vasos en la casa de Dios porque es una casa grande hermano si en una casa grande no solamente hay vasos de oro mire y de plata capítulo 2 verso 20 de segunda carta a Timoteo no solamente hay vasos de oro y plata no sino también de madera y de barro mire hermano y de barro además hay unos para uso honroso y otros para usos comunes ok o biles fíjese y vasos hermano que Dios levantó por ejemplo si usted mira por ejemplo que es hermano romanos o hebreos 9 17 donde dice para esto mismo te levanté Dios levantó a un faraón para mostrar en él su poder y quien más podía con faraón hermano que era un Dios en la tierra y Dios lo levantó como un vaso para usos viles naciones que Dios ha levantado como esta nación hermano y que Dios va a tener hermano con todo esto va a tener que tratar el Señor y con todo esto va a tener Dios que tratar para esto te he levantado que es romanos o hebreos romanos 9 17 para esto mismo te he levantado o sea levantó un grande para que vean que el más grande es él y por eso yo te vengo diciendo a Goliat no le levantó Dios para matar a David lo levantó para que David fuera más grande por eso los problemas que ahora tienes grandes es para que tú seas más grande para que tú veas al más grande en tu vida para que tú sepas que no estás solo que hay alguien peleando tu batalla entre más grande sea más grande es el milagro amén el más rojo ahí estaba quien lo había quien lo había dividido hermano como lo dividió el Señor a través de Moisés quien lo había dividido cuál es tu Jordán cuál es tu tu más rojo que no puedes pasarle lo que hay que hacer sabe que hay que hacer mire quietos no hagan nada quietos así verdad estén quietos y verán la salvación estás frente al mar rojo y atrás tienes Egipto quédate quieto tranquilo hombre gloria a Dios mire cabal lo puse aquí cabal dijo el chapito no temáis estás firmes y veréis la liberación que Jehová hará a vuestro favor que ahora veis nunca más a los egipcios que ahora veis nunca más pero que le dice no temáis número uno no tema lo que está pasando no tema esté firme así dice mi biblia aló usted sabe a dónde está pero no le doy el verso está en la biblia no estoy pero si quiere yo se lo digo mejor y avanzamos más no temáis número uno qué es lo que lo tiene amedrentado a usted qué es lo que no lo deja avanzar qué es lo que lo tiene todo así como que perdió algo para el suelo no, no, no si Dios quiere hacerlo más grande más grande cuál es tu más rojo cuál es tu goleado cuál es tu faraón son cosas que Dios levanta para engrandecerte para que no temas para que tengas confianza para que digan no, no, no no ahogar yo aquí en este charquito si ya pasé el mar aleluya hermano si ya navegué dijo los siete mares a saber cuáles son esos pero ya pasó los siete mares y ahora cómo se va a ahogar en ese charco de agua que usted tenga la confianza la certeza que lo que Dios quiere es hacerlo más poderoso en batalla si hermano no tema uno está firme firme parece bien no que no se que que no no en el nombre de Jesús como si hábleme bien en el nombre de Cristo Jesús parece se firme y va a ver la liberación a ese le dijo mire esos egipcios que de que ahora está viendo nunca más lo volveré a ver así que tranquilo hermano y tú muy sabes que tienes en la mano ah pues una vara esto solo culebra se hace no 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 levantala levantala y los mares pero hermano nosotros con la vara con la autoridad aguarda yo no creo que tú tienes una gran vara hermano la oración tú tienes una vara tremenda hermano tírese al piso ahí llorele al Señor y dígale papito lindo y que hago yo con toda esta autoridad que tengo si tú eres Señor el grande el poderoso eres tú eres tú eres tú eres tú amén gloria a su nombre no se preocupe hermano no se preocupe para esto te levanté Faraón yo te levanté Faraón no te ensobervescás porque tranquilo mi pueblo sale porque sale y lo va a sacar en victoria mi pueblo y el Faraón el morto bravucón no, no, no si Dios lo había levantado y por eso miren el Hijo de Dios tiene que callar tenemos que callar porque son cosas que Dios ha levantado y si tú empiezas a hablar de lo que Dios ha levantado es como darte cosas contra el aguijón imagínate imagínate que tú bravo y agarres a cabezazos este no voy a deshacer a cabezazos quien se va a deshacer primero el aguijón ese mejor mira calladito porque Dios lo ha levantado y el único que lo puede echar abajo es el Señor y como lo va a echar abajo cuando tú estés confiado en el en arrepentimiento y reposo veréis la salvación si hermano tranquilo tranquilo en quietud quieto quieto y confianza porque si tú no tienes confianza como te vas a quedar quieto y por eso el hombre anda y dice y hace y que no sé qué y que no no quieto y sabes por qué andas así porque no tienes confianza quédate en paz es lo más difícil sí ah uno quisiera irse a defender uno quisiera y decir mire usted qué le pasa a usted cuántos son o no hermano honestamente no me diga que usted pero ese hombre verde hay que ponerlo hay que ponerle los botones bien amarrado no te sales fulano tranquilo pero ahí son de hermano vas a comprobar si hay o no hay confianza en Dios en quietud y en confianza porque si no tienes confianza en Dios tú vas a querer hacerlo tú vas a querer cambiar tú vas a querer hermano hacer aquello cálmate 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 ¿tienes confianza en Dios? ¿tienes confianza en Dios? cálmate espera quieto vas a ver la salvación no digan nada ¿qué dicen? no tires piedras tú te van a apedrear el rancho te están apedreando el rancho no tires piedras que dicen que es feo amén es cierto o no y cuál es el problema amén y por qué me voy a defender yo porque dicen que soy feo están en toda la razón esta gente lo malo va y que por qué lo andan diciendo pues yo ya lo sé amén entonces hermanito lindo perdóneme usted mire hasta dónde mire lo último que ponen es el barro y dice mire ahora entrémosle a la palabra entonces vamos a segunda carta de corintios capítulo 4 y verso 7 y va a empezar a ver usted hermano el barro el barro el barro pero pero la creación de madera hermano Dios eterno porque en nosotros no hay seguridad porque alguien viene y te saca del privilegio será que tú no estás seguro que tú agradas a Dios nombre de Jesús Cristo está vivo mi hermano amén capítulo que le dije 4 7 de segunda carta a los corintios pero tenemos este tesoro ¿sabe cuál es el tesoro? el Espíritu Santo en usted es un tesoro hermano invaluable amén que no lo tiene sino los hijos de Dios usted ya aceptó a Jesús y excuso decirle míreme un segundo si usted ya tiene el Espíritu Santo usted tiene ahí todo hable sus lenguas háblelas en el nombre de Jesús hoy no se quede ahí ni espere tampoco que el Señor se le aparezca o que el Espíritu Santo venga y le abre la boca no, no ya está ahí el Espíritu Santo ahí está ahí está el paquete entero ¿le cree usted al Señor? bueno pues háblelas y ejercítelas pero que es un lenguaje hermano que solo Dios conoce el hombre no puede llegar mire así mire no, no, no no como al niño no, no perdón como al niño pa pa na 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 y el niño na na es que este es un lenguaje hermano mire el español hasta clases dan en todos los idiomas de aquí pero este lenguaje este lenguaje hermano no puede ser aprendido humanamente esto es un lenguaje que solo Dios conoce todos los lenguaje todos los lenguajes de aquí hay maestros de inglés de español de árabe de lo que usted quiera pero este idioma ni el que lo habla lo sabe pero dice que habla directamente con Dios no necesita intérprete además cuando está siendo atacado por el diablo con esos dardos usted empieza a hablar en lenguas el diablo mismo se queda y que está diciendo ya no no puede hacer nada aleluya hermano por eso es importante mire tenemos este tesoro aquí mire envasos de que de bar para que la excelencia del poder por eso es que hermano porque ve ahora el excelentísimo fulano de tal no no hermano mire 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 si usted ya se ubicó el único excelente y la excelencia es Cristo me oyó barro 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 no debo barrer no 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 que bueno que nos ubiquemos hermano ah porque el hombre le gusta vea que le llamen excelentísimo tirano excelentísimo adúltero que bueno para que le dijeran hermano mire este envasos de barro para que la gloria por eso es que en este reino no cabe hermano la grandeza por favor entendamos y ubiquémonos ubiquémonos hermano porque el orgullo en nosotros porque porque no nos hemos ubicado no nos hemos ubicado no nos hemos ubicado esa es la verdad para que la excelencia del poder sea de Dios y no si capítulo 5 verso 1 de la misma carta ahí mismo miremos porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere tenemos de Dios un edificio aleluya una casa no echa de manos eterno hermano es que ese cuerpo va a ser eterno en los cielos aló mi hermanito lindo porque el Cristo que el Cristo que resucitó hermanito presentó todo eso comió con ellos y todas las cosas si hermano estamos bien en eso mire hermano segunda carta de Pedro yo lo que quiero que usted se ubique y que todos nos ubiquemos ahora y que usted salga cantando de aquí soy barro nada más y el barro no pone problema si el rey lo quiere quebrar y lo quiere hacer de nuevo y yo soy ese barro que ya no digo nada que solo digo amén 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 de veras hermano así somos de ver el señor le dice mira te voy a aleluya y que usted diga señor m aquí a pedro perdón a pablo le dijeron cuánto iba a padecer hermano si a usted le dijeran lo que iba a padecer usted seguiría fulanito tal mes tal día tal año va a llegar uno que te va a hacer pedazas ¿qué hiciera usted? hijo tienes que escoger a uno que te va a traicionar y va a andar contigo y va a dormir a la par tuya y va a comer del mismo plato tuyo y vas a compartir con él es más le vas a dar privilegio hijo lo aceptas me he puesto a pensar yo que diría Jesús porque él tenía un hermano que se llamaba Judas cuando Judas yo creo que Judas pero hermanos no nada decía cuando él oía el nombre de Judas como cuando una persona le han hecho daño y oye el nombre de esa persona trata de hacerse loquito pero no es él menos mal aleluya a Pablo hermano tuvo esa capacidad que le revelaron cuánto iba a padecer cuánto iba a padecer si a usted y a mí nos revelaran hermano eso que hiciéramos nosotros a saber ver hermano a saber orar y orar verdad o no segunda carta de Pedro le dije capítulo 1 verso 13 verdad o no si o no 1 1 13 pues tengo por justo que tanto que estoy en este cuerpo así dice hermano el despertaros con amonestación hay alguna otra versión que diga diferente como no pero pero que diga del cuerpo que hable del cuerpo no verdad oiga eso por ahí vamos mire mire hermano por Dios bendito gracias hermano mire pero considero justo estimular la memoria entre tanto que estoy en esta mi morada temporal temporal hermano cuantos años lleva ya cuantos le quedarán y lo tremendo que usted está tan aferrado a esta morada temporal que usted está corre y corre y que come pero que come estamos tan aferrados a esta morada gloria a Dios mire mire hebreos perdón hermano disculpe ya no vamos a quedar solo hebreos capítulo 9 verso 2 porque hay una versión que no dice hermano que no dice así sino que dice en este mi tabernáculo verdad en este tabernáculo fíjese pero el tabernáculo consta de lugar santo lugar santísimo si hermano gloria al señor entonces mire capítulo 9 verso 2 el tabernáculo fue dispuesto así en la primera parte en lo que llaman el lugar santo mire mire hermano estaban las lámparas ese es el alma el lugar santo ya es el alma ahí debe de haber luz en el alma lámpara es mire la mesa y los panes de la presencia porque al alma hay que darle hay que darle hay que darle tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llama el lugar santísimo ahí estaba el incensario de oro mire hermano ahí ya ya son las oraciones esto ya es el espíritu humano y el arca del pacto enteramente cubierta de oro el arca por eso hermano el pacto que Dios hizo con usted fue hasta ahí y no es un pacto hermano de dinero no 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 un pacto que es solo a él y solo con él él es el único en ella estaba un vaso de oro que contenía el maná mire lo que había allá en el alma panes de la presencia aquí estaba el maná que descendió del cielo la vara de arón que reverdeció hermano es que ahí está todo y las tablas del pacto sobre ella los querubines de la gloria cubrían el propiciatorio de todas estas cosas no podemos hablar ahora en detalle estas cosas fueron dispuestas así en la primera parte del tabernáculo entraban siempre los sacerdotes mire hermano este es el cuerpo para realizar los servicios del culto el cuerpo pero en la segunda es el lugar santo santísimo es otra cosa por eso habla de esto y quiero mostrárselo para que usted se dé cuenta de lo que estamos hechos nosotros de lo que tiene que haber ahí en su cuerpo mire primera de corintios perdónenme hermano perdónenme ya vamos a empezar no se preocupe hermano primera de corintios capítulo 3 verso 16 no sabéis mire porque hay gente que no sabe y por eso con su cuerpo hacen lo que se les da su gana hermano si supiera que usted ya no es suyo que a usted ya no le que usted ya no ya no le ya no es hermano ya no pues ya no usted es de Dios si no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros usted sabe eso hermano porque cuando usted va a robar cuando usted va a decir algo cuando usted va a hacer cosas indebidas usted se debería de acordar soy templo y en mi está el Espíritu Santo y lo puedo contristar lo que voy a ver en mi está el Espíritu Santo a donde voy a ir en mi está el Espíritu Santo con quien voy en mi está el Espíritu Santo si usted y yo fuéramos más conscientes a donde vas a entrar que vas a ir a ver si usted y yo fuéramos más conscientes pero hermano andamos como que fuéramos nada hermano como que fuéramos nada como que no hubiera nada que perder hermanito lindo ten mucho cuidado mucho cuidado o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios no el tuyo también el tuyo que el Espíritu de Dios mora en vosotros ahí está morando pero también habla Efesios se acuerda 4.31 parece que donde se contrista al Espíritu Santo ¿por qué? por las amistades por los lugares que vas por lo que tú hablas por lo que tú miras por lo que tú oyes se contrista el Espíritu Santo ¿cómo quieres victoria y un espíritu hermano dispuesto alegre oyendo esa música inspirada por el mismo diablo perdone hermano discúlpeme perdóneme ¿cómo quieres victoria? hay gente que quiere hermano andar en victoria y estar alegre y gozoso oyendo la música hermano del mundo ¿cómo? perdone usted hermano no 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 es así entonces ya nos dimos cuenta hermano que esto es el cuerpo simbólico el cuerpo simbólico el cuerpo místico es la iglesia somos un cuerpo ¿si? y ese cuerpo tiene muchos miembros ¿si hermano? y todos los miembros en el cuerpo mire o habrá algún miembro que no sirva para nada bueno hay algunos que hay que quitarlos porque se arruinaron te he mencionado yo por ejemplo matrices hay que sacarlas desgraciadamente porque hermano son miembros para reproducción pero hermano ya no hay que quitarlos porque estaban arruinando a otros miembros miembros hermano que Dios puso ahí para reproducción ese es el cuerpo místico somos el cuerpo místico somos el cuerpo de Cristo somos el cuerpo de Jesús aquí en la tierra estamos con eso bueno ahora hermanito lindo veamos un poquito más cuando hablamos de barro hablamos de sieno hablamos de fango hablamos de lodo y cuando vamos a hablar de sieno vamos a hablar de sieno